Por tercer año consecutivo, venezolanos y colombianos son los principales solicitantes de asilo en España. Sin embargo, el más reciente informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado indica un significativo descenso en las solicitudes de estas dos nacionalidades. Los datos reflejan que la disminución de solicitudes de asilo de estas nacionalidades no obedece a que se haya aminorado la necesidad de protección, sino al cierre de la frontera aérea motivada por la pandemia de COVID-19. Para que se tenga una idea, los venezolanos hicieron casi 16.000 peticiones de asilo durante el año 2021. De los un poco más de 15.500 expedientes resueltos, solo 10 recibieron una respuesta positiva al estatus de refugiado. Dos casos obtuvieron la protección subsidiaria, casi 13.000 gozan de protección temporal por razones humanitarias y un poco más de 2.780 fueron negados. Según expertos, las resoluciones negativas se deben en muchos casos a que los venezolanos se migran a otro país antes de decidir residenciarse en España. Por ejemplo, que se han ido a Perú, han empezado a trabajar, han durado un año allí y luego quieren venir a España a pedir asilo. Cuando hay un tercer país de por medio, es decir, que te has ido a otro país y España es tu tercer destino, realmente se complica la solicitud de asilo porque tienes que haber indicado las razones por qué ese país no te acogió. En el caso de los colombianos, la situación es similar. España registró un total de 11.567 solicitudes y se dictaron un poco más de 1.000 resoluciones de refugiado. 53 personas se beneficiaron de un estatus de protección por razones humanitarias y casi 2.000 recibieron una respuesta negativa. La gestión de estos procesos migratorios es bastante complicada porque España tiene, digamos, una presión muy importante, pero además también unas dificultades en su capacidad de gestión desde los organismos públicos. Entonces, digamos que se está sumando toda la presión migratoria y la presión de búsqueda de asilo desde África con la que llega a través de barajas, que es esencialmente la de los latinoamericanos, y la que viene de Ucrania, que también está recibiendo un estatus especial. Pero no solo destacan venezolanos y colombianos. España también cuenta con el que se conoce como un acuerdo de migración circular, un alivio migratorio que más recientemente permite trabajar como empleados agrícolas a un total de 500 hondureños por el lapso de algunos meses. Para gestionar una presión migratoria de forma ordenada, se plantean alternativas para algunas personas. Y ya luego tiene su compromiso de retorno, teniendo siempre las cuerdas abiertas de que puedan volver. El canciller español anunció que se está estudiando la posibilidad de iniciar otros programas para que, además de trabajar en el sector agrícola, los hondureños que lleguen a España puedan ser empleados en otras áreas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.